Su estrategia no sirvió, su estrategia fue un gol en contra, su estrategia por lo que dicen los resultados. Esa película de mierda que hace un gran director, por ahí, no lo inhabilita el director, pero la película es una mierda. Yo entiendo que vos no manejas, ¿no? No manejas auto. No, no me manejo mi vida, me voy a manejar un auto. Bueno, claro, se me complica. ¿Bicicleta? Solo en escena, la bicicleta famosa, de salsa criolla, que era la bicicleta financiera. No, nada, me caigo a la mierda en dos minutos. Bueno, tenés que comprar una bicicleta fija. ¿A quién se la compras? ¿A Cristina o a Macri? Una bicicleta fija, ninguno, porque puede ser la perdición. Porque yo les compraría un caballo de carrera para que corran. La bicicleta fija es pedalear para quedarse en el mismo lugar. No hace falta regalarse, la tienen. Cualquier político de la República Argentina que ha llegado al poder ha pedaleado en el lugar y ha dicho que iba a hacer un montón de cosas y hemos quedado siempre en el mismo lugar como en Pantanal. Es buena imagen, es buena imagen. La política ha sido una bicicleta. Una bicicleta, permanentemente. Ellos se ponen, se ponen y te prometen y uno cree. Uno cree hasta cierto punto de tu vida, de tu experiencia. Yo creí mucho en Alfonsín y después volví a creer mucho en la Alianza y se me acabaron las creencias. Después ahora abro mi mente y digo, bueno, que Dios nos coja confesados y ya está. Pero la esperanza que yo tenía con el regreso de la democracia y con el tipo de persona, de político, que era Alfonsín, me ilusionó mucho. Cuando se le fue la economía de las manos, cuando le movieron el piso, cuando le movieron, se lo dejó mover o no supo, no pudo, no quise, toda esa historia y fue un desastre y todo terminó en eso. Yo dije, bueno, está bien, le salió mal, pero no importa. Después me ilusioné muchísimo con la Alianza porque dije, se juntan, digo, por una vez se juntan. Lo mejor del peronismo, lo más progresista del peronismo, que se separa del pejotismo. Claro, y lo mejor del radicalismo en cuanto a que es un radicalismo moderado, el Dede de la Rúa. Radicalismo moderado y un peronista revolucionario, tranquilo, como Chacho Álvarez. Dije, es la combinación justa. Y estaba como fiel de la balanza para evitar cualquier tipo de corrupción, la señora Carrió. Y yo dije, Carrió en el medio y de un lado un radical moderado y del otro lado un peronista moderado pero reformista, esto no nos para nadie. Y no paró nadie el desastre, evidentemente, y al cabo de menos de un año y medio estábamos en el corralito, en el desastre, en el quilombo, en el helicóptero y todo lo demás. Y ahí se me cayeron las esperanzas, las muelas, las postizas, las buenas, las tentas. Una cosa es, digamos, con el diario de mañana somos todos vivos. Sí, claro. O sea, somos todos geniales. Y una cosa es haber confiado en Alfonsín y otra cosa es haber confiado en De la Rúa. ¿Qué te sentís hoy después de haber confiado en De la Rúa? Se puede decir hasta ahora un pelotudo. Evidentemente, un pelotudo. Porque realmente... Pero no tenía ningún antecedente como para no creerle. Porque había sido un buen jefe de gobierno. Porque tenía una trayectoria sin... Una formación. Una formación, una trayectoria sin ningún tipo que yo hubiera conocido, corrupciones o negociados o que esto que el otro. Y bueno, entonces me sentí un boludo, pero no es que confié en Satanás. ¿Entendés? Yo siempre le desconfié a Menem, por ejemplo. Yo... Menem me daba... Era muy simpático. Era muy divertido. Me decían chiquito cuando me encontraba. A veces porque venía a los desfiles de moda que hacía Juanito Belmonte cuando él era gobernador de La Rioja. No se perdía un desfile para ver a las chicas. Directamente paraba en el Bauen. Juanito Belmonte hacía los desfiles. Ahí él estaba cuando venía acá por cuestiones federales, qué sé yo. Se paraba y estaba mirando a las chicas divinamente. Era un tipo tan encantador. Contaba unos chistes divinos, qué sé yo. Pero yo nunca le vi... Me decía que ese tipo, presidente de la República, iba a ser como muy complicado. Lo vi muy caudillo de provincia, zapatillas largas, esa cosa así. Y después nunca le tuve una confianza definitiva. Y cuando empezó, yo creí que estaba loco yo. Que estaba loco yo. Porque como él empezó disfrazado de Güemes y arriba de una yegua riojana, tacatún, 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 en los spots publicitarios, que si yo fuera gobierno los prohibiría a todos los spots publicitarios porque ganan las elecciones de pedo. Porque si vas a escuchar cada spot publicitario... Salí corriendo. Salí corriendo a los otros a nadie. Y él estaba, tacatún, tacatún, con el poncho rojo, dando vuelta por el coso. Y yo los voy a salvar. Síganme con la vida de fraudal. Yo voy a defender la República Argentina. Las Malvinas van a ser nuestras de nuevo. Lo nacional, lo primero. Y después vendió todo, hizo todo lo que se le dio la gana, sin solución de continuidad. A mí se me cayeron las muelas. Me seguía pareciendo simpático y dicharachero. Pero yo digo, ¿cómo es posible invocar un movimiento que nació como un movimiento populista, poner en lo que sea el peronismo desde su origen, después se transforma en un movimiento ultra neoliberal? Porque si sos liberal fuiste toda la vida, la UCD, los Al-Zobaray, pensaban toda la vida lo mismo. Ahora, ¿qué? Una cosa es las alianzas. Es decir, olvidemos los agravios, vamos a hacer todo lo que... Y otra cosa es olvidarte de la base doctrinaria de tu partido y hacer todo lo contrario. Pero eso sí, el retrato de Evita, el retrato de Perón y el bombo, siempre. Acá en esta mesa se armó el lío porque fue donde Esteban Burri dijo si Evita viviera me votaría a mí. Esteban Burri de Cambiemos. ¿Si Evita viviera? Si Evita viviera, esto es una ciencia ficción total y absoluta, creo que saca una ametralladora y los mata a todos, evidentemente. Perón no, porque Perón hacía negocios con el Satanás. No le importaba nada y la prueba fue su último periodo donde, bueno, se rodeó López Rega, una cosa muy turbia. Pero Evita creo que, por lo menos lo que uno tiene en la cabeza, yo tenía 12 años cuando Evita murió, y yo, en mi casa eran todos antiperonistas a muerte, así que yo no tenía de dónde tener ningún respeto por nada que fuera. Sin embargo, a mí me fascinaba Evita, me fascinaba su fanatismo, me fascinaba su entusiasmo, me fascinaba su... Y además era actriz, y mala, no era buena actriz. Sin embargo, ahí tenía una dimensión épica que no la tenían políticos que toda la vida habían hecho. No era el discurso vacío, era un discurso que le salía de las entrañas. Para mí era una gran... Y encima, muere tan joven de una enfermedad tan dolorosa, y se podía decir cualquier cosa de ella, a menos que no trabajaba mañana, tarde y noche, porque estaba ahí en la fundación permanentemente, haciendo cosas que yo tenía la cabeza hinchada con todas las viejas amigas de mi abuela que venían a jugar la canasta a casa y que decían de todo, Evita. Por eso cuando yo veía la obra de Copi, de Eva, que fue tan criticada y qué sé yo, yo decía, Copi, en todo caso, no hizo más que repetir lo que decían las viejas que venían a jugar al póker a casa. Que algunos no se acuerden o que no lo hayan visto no quiere decir que no haya pasado. Pero las cosas que decían, decían que no estaba enferma. Decían que no estaba enferma en el año 51 y que estaba haciendo todo ese camelo para hacerle campaña a Perón. Eso decían en tu casa mismo. En mi casa, las viejas estas que jugaban a la canasta con mi abuela, que eran todas millonarias, ¿entendés? Entonces, yo las escuché, no todas, pero un montón decían esas cosas, que era una farsa la enfermedad. Entonces, a mí eso me lastimó tanto, a mis 11 años, 12 años, 13 años, que no es que me hice peronista de ninguna manera, pero pienso que le dio una dimensión épica para mí, Evita, por lo que había hecho. Entonces, pienso que si viviera hoy, estaríamos ante una persona de raíces verdaderamente puras, que no andaría con discursos. Y los hubiera mandado a la mierda. Pero no hubiera votado a Bullrich. No lo hubiera votado a Bullrich. No, no, no. ¿Y a Cristina? Por fidelidad partidaria y por fanática, sí. Sí, seguro, porque cuando se le ponía algo en la cabeza, era muy fanática. Eso sí, por ahí sí. Vos trabajaste mucho escribiendo, haciendo guiones, haciendo textos, etcétera, etcétera. Te llama Cristina y te dice, escribime algo. ¿Qué tendría que decir, Cristina? Nada. Yo no escribo a nadie nada. A ningún político le escribiría nada. Nada. Una carta. Diciéndole, váyanse a donde sea. ¿No es cierto? No, yo no tengo el menor, el menor. Porque para mí la gente es lo que hace. Son sus actos. Entonces, puede haber hecho cosas buenas, pueden haber hecho cosas malas, pueden haber hecho obras y todo, pero las actitudes que toman, a mí me resultan realmente, realmente, no tengo nada que escribirles. Porque ya se los escriben, ya se lo dicen. Si yo tuviera la posibilidad, no de escribir, es decir, baja un poco, bájate del poni, admití, da notas, no cuando estás desesperado que te llegue a Macri, voy a decir, vocalización, papito, no digas todo, va a ser toda alegría, va a ser todo divino, porque no está el país para la alegría ni para el divino, la gente está cagada de hambre y te han votado y nos han votado porque estaban hartos de lo demás. Entonces, lógicamente, cuando el modelo anterior te secó las pelotas, aunque no te haya perjudicado directamente a vos, te hartó la manera, la forma, querés un cambio, aunque venga el pato Donald, ¿entendés? Aunque venga Mickey, no importa, vos querés un cambio. Entonces, que eso se confunda con hemos triunfado políticamente, que es el otro, no, no, lo que pasa es que las administraciones anteriores siempre son tan malas que, lógicamente, hasta que no se va ese recuerdo, Menem era un ídolo, hasta que de pronto cayó, y cayó, 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 y fue a la mierda. Y la gente, con tal de que no venga Menem, cualquier cosa, ¿entendés? Y lo mismo pasa con el kirchnerismo, con tal de que no vuelva el kirchnerismo, cualquier cosa. Entonces, tienen que saber que esos triunfos, como dice el tango, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riqueza y de placer, ¿no es cierto? Eso se va al diablo, se va al diablo como se va al diablo el éxito de los actores, de las actrices, de la modelo de moda, todo es perentorio, todo es una burbuja. Entonces, ellos tienen que tener como un verdadero plan, pero un verdadero plan que realmente, a la gente dice, no se puede hacer de un día para el otro, pero de un siglo para el otro, sí, ¿entendés? Entonces, es mucho esperar ya tanto tiempo. Entonces, en un lugar donde, en un país donde realmente se hace muy difícil la subsistencia diaria, más allá de que te hablen del costo laboral, de la ley laboral, de que esto se pegue del otro, que espere un poco, que todo lo demás, hay gente que no, no es que no llegue a fin de mes, no llega al 2 del mes. Sí, claro. Hay demasiada gente sin trabajo y sobre todo, los sueldos son muy bajos y si encima va a haber una flexibilización laboral, como dicen, como para que te puedan tomar por 5 minutos, y dicen, mira, te necesito para que me limpies esto, toma, y ya está. Si te gusta bien, si no tengo 25 esperando, estamos mal. Yo no soy un progresista de nada por el estilo, además hay algo que yo quiero que quede siempre claro cada vez que yo me piden una opinión, no sé cómo se hace. Vos me preguntaste recién si podía manejar un auto, pero no sé. Entonces, si yo no sé manejar un auto, no le puedo decir a nadie, vos este, parece que la embriague anda mal porque soy un pelotudo, no sé ni lo que es la embriague. Entonces, yo no sé cómo se hace. Lo que sé es que como lo hacen no es. No es. No es. Que aparte, vos no quisiste ser político. Y claro, y además, no lo digo por mí, porque yo, gracias al público que ha venido durante más de 30 años al teatro y me ha llenado y qué sé yo, como tengo una profesión libre y una profesión que no requiere de tanta rigidez laboral ni nada por el estilo, me hago yo el trabajo. Entonces, yo no la paso mal y no la he pasado mal económicamente con ningún gobierno. Sí, con el corralito perdí tres cuartas partes de lo que había ganado pero después seguí trabajando y como yo sigo trabajando y no dependo de otra cosa más que el público venga o no venga, mi profesión liberal me permite vivir bien. Pero eso no quiere decir que yo esté en una burbuja y que entonces piense que a los demás les pasa exactamente lo mismo. ¿La plata hace la felicidad? No, 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 no para nada, para nada. Pero no tenerla, no tener, la pobreza sí que nos hace la felicidad. Es mentira el pobre feliz. No existe el pobre feliz. Y la pobreza digna, como decía el personaje inolvidable de Luis Brandoni esperando la carroza, no existe. Pobreza digna, decía Pobres, en una Villa Miseria, alabando. a Didia Catalano y a Darío Grandinete que estaban viviendo en la mugre y decía, una pobreza digna, tres empanadas. Todo eso es nuestra mentalidad de lo que nosotros creemos que el pobre es digno. La dignidad no tiene nada que ver, claro que podés ser digno siendo pobre, claro que podés ser digno siendo rico, claro que eso no tiene nada que ver, pero la fe, la tranquilidad que te da, la seguridad de que vos podés tomar el colectivo para llegar a tu trabajo, el tren para llegar a tu trabajo y que no va a ser un viaje a lo desconocido con 20 hijos de puta que suben y te asaltan o en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Que te asaltan porque tenés algo. ¿No es cierto? Es que nadie puede ser feliz de esa manera. Entonces, no tener el dinero como para poderse manejar y poder ir a tu trabajo y poder estar, es un desastre. Entonces, la pobreza es lo peor que puede ocurrir. La plata no hace la felicidad, pero la pobreza tampoco la consagra. No, para nada.